Y mañana se realiza el festival Vive Provenza y se contará con una feria de talentos. El barrio Provenza también celebrará el 20 de julio. En esta ocasión a través de una feria de talentos con ventas comerciales y culturales. Esta se realizará desde las 12 Meridiano hasta las 10 de la noche. Varios restaurantes se nos unieron, como les digo, a ver mercados campesinos, jóvenes emprendedores con hasta, mejor dicho, obleas y de todo. 120 emprendedores locales de vestuario, calzado, artesanías, marroquinería, entre otros, serán parte de este festival. Donde además habrá espacios culturales de música jazz, música colombiana y trovo. Va a estar Bayron Sánchez, cuarteto, que es de jazz. Va a estar el grupo de Chirimía, van a haber trovadores, van a haber varios DJ residentes del sector. También el grupo Zona 90 con música de los 80 y 90. Además mucha música colombiana, mucho folclor, porque estamos celebrando obviamente el 20 de julio. Esta feria de talento local se realizará en el barrio Provenza, entre las calles 10 y 7 y la carrera 35.